Caminantes camino bienvenidos a otro encuentro muchas gracias por acompañar estas lecturas este camino de exploración muchas gracias por compartir el canal por suscribirse por dejarme sus comentarios muchas gracias también por el apoyo al canal a través de los medios de transferencia que figuran en la descripción de los vídeos cada aporte es importante para la continuidad de estas lecturas abrimos página una vez más de encuentros con hombres notables de George Ivanovich Gurdjieff capítulo llamado Abraham Lelof Abraham Lelof es después de Pogosian una de las personalidades más notables de las que encontré a mi edad preparatoria una de las que voluntaria e involuntariamente han servido de factor de vivificación para la formación definitiva de uno de los aspectos de mi individualidad actual lo encontré en la época en que al haber perdido ya toda esperanza de aprender de mis contemporáneos cualquier cosa valiosa sobre los asuntos que me apasionaban había regresado de Echmiatzin y Tbilisi y me había sumergido en la lectura de textos antiguos había regresado a Tbilisi porque allí podía procurarme todos los libros que necesitaba todavía era fácil en mi última estancia encontrar toda clase de libros raros en todos los idiomas especialmente en armenio en georgiano y en árabe llegado a Tbilisi me instalé esta vez en un barrio llamado de Dubai de allí iba casi todos los días a pasear por el bazar de los soldados en una de las calles que costeaban por el oeste el parque alejandro y donde se encuentran la mayoría de las librerías de la ciudad en esta calle frente a las tiendas de los libreros pequeños comerciantes ambulantes buhoneros de libros colocaban en el suelo sobre todo en los días de mercado sus libros y sus grabados populares entre estos pequeños mercaderes había un joven aizor que vendía compraba o tomaba en comisión toda clase de libros tío astuto como ninguno pero para mí hombre insustituible en esa época era ya una especie de catálogo ambulante de hecho conocía una cantidad innumerable de títulos de libros en casi todos los idiomas del mundo con el nombre del autor la ciudad donde habían sido editados la fecha de su publicación y hasta el lugar donde podían conseguirse comencé por comprarle algunos libros luego intercambie por otros los que ya había leído o bien se los devolvía por su parte me ayudaba a encontrar los libros que necesitaba no tardamos en trabar amistad por entonces abraham le love quería alistarse en el ejército quería entrar en la escuela de cadetes e invertía todo su tiempo libre en rumiar lo que tenía que saber para pasar el examen de ingreso sin embargo como le apasionaba la filosofía encontraba también el medio de leer numerosas obras relacionadas con esa materia fue nuestro interés común por esa búsqueda lo que nos acercó habíamos tomado la costumbre de encontrarnos casi todas las noches en el parque alejandro o en muxtaid y discutir sobre temas filosóficos a menudo hurgábamos juntos montones de libros viejos y hasta llegué a ayudarlo en su comercio en los días de mercado nuestra amistad se vio forzada por las circunstancias siguientes en los días de mercado a dos pasos del lugar donde le love vendía sus libros un griego desplegaba su muestrario exponía toda una variedad de objetos de yeso estatuillas bustos de hombres célebres figurillas el amor y psique el pastor y la pastorcilla y alcancías de todo tamaño en forma de gatos perros cochinos manzanas peras y otras frutas en suma todos los horrores con los que entonces estaba de moda adornar las mesas cómodas y estantes un día de calma en la venta le love me indicó con la mirada todos esos objetos y dijo en el singular idioma que le era propio uno que se gana un montón de dinero es el que fabrica toda esa baratija dicen que es un cochino italiano de paso por aquí el que confecciona en su barraca todas esas porquerías y gracias a esos brutos de buhoneros del tipo de este griego se llenan los bolsillos con el dinero que los imbéciles tunantes que compran esos horrores para adornar sus estúpidas casas tienen tanta dificultad en ganar y nosotros mientras tanto estamos aquí todo el día sin adelantar nada y sufriendo de frío para tener el derecho de atragantarnos de noche con un mendrugo de pan de maíz si no queremos reventar de hambre y mañana por la mañana tendremos que volver para tirar de la misma cadena maldita aguardé un poco luego me acerqué al buhonero griego me confirmó que era un italiano el que confeccionaba esas estatuillas tomando todas las precauciones para que nadie descubriera sus secretos de fabricación aquí somos doce buhoneros añadió y apenas bastamos para vender estas pequeñas obras maestras en toda la ciudad de Tbilisi estas confidencias y la indagación de Lelov me estimularon y se me ocurrió la idea de engañar a ese italiano tanto más cuanto se hacía sentir para mí en ese momento la necesidad de realizar algún negocio pues mi dinero huía como los judíos del éxodo para empezar claro está me dirigí al buhonero griego excitando a propósito sus sentimientos patrióticos y después de haber elaborado en mi mente un plan de acción fui con él a casa del italiano para pedirle trabajo por suerte uno de los muchachos que trabajaban allí acababa de ser despedido a consecuencia del robo de una herramienta y el italiano necesitaba un ayudante para verter el agua mientras él diluía el yeso como consentí en trabajar por el salario que me quisiera dar me empleó inmediatamente siguiendo el plan que me había trazado desde el primer día me hice el imbécil trabajaba por tres pero para todo lo demás me hacía el tonto por lo tanto el italiano no tardó en apreciarme y frente a semejante tonto que no ofrecía ningún peligro para él no ocultó sus secretos con tanto cuidado como con los demás al cabo de dos semanas sabía lo que tenía que hacer para muchas operaciones el patrón me llamaba sea para tener la cola sea para diluir la mezcla así penetré en el santo de los santos y muy pronto conocí todos los pequeños secretos tan importantes en ese tipo de trabajo pues son realmente importantes por ejemplo cuando se deslíe el yeso hay que saber exactamente cuántas gotas de jugo de limón hay que añadirle al yeso para que no burbujee y las figurillas resulten lisas de lo contrario en las extremidades más finas de la estatuilla tales como la nariz las orejas etcétera puede aparecer un horrible hueco también es indispensable conocer la proporción de la cola de la gelatina y de la glicerina que entran en la confección de los moldes un poco de más o un poco de menos y todo se echa a perder el que conociera todo el proceso sin poseer estos secretos sería incapaz de obtener buenos resultados en resumen mes y medio después aparecieron en el mercado estatuillas fabricadas por mí a los modelos del italiano añadí algunas cabezas cómicas que se llenaban de granalla para colocar las plumas de escribir luego puse en venta alcancías especiales que tuvieron el más franco éxito yo los había bautizado la enferma en su cama creo que muy pronto no hubo una sola casa en bilisi que no tuviera una de mis alcancías luego varios obreros trabajaron conmigo y hasta tomé seis georgianas como aprendices Lelof encantado me ayudaba en todo terminó por abandonar su comercio de libros en los días de semana al mismo tiempo ambos proseguíamos nuestro trabajo personal la lectura de libros y el estudio de los problemas filosóficos al cabo de algunos meses como había ahorrado una suma redondita y el taller empezaba a fastidiarme lo vendí a buen precio a dos judíos cuando estaba en pleno desarrollo obligado a abandonar el apartamento que formaba parte del taller me mudé para ir a vivir en la calle de los Molocanes cerca de la estación y Lelof se me unió allí con sus libros Lelof era de baja estatura rechoncho curtido tenía los ojos ardientes como brazas abundante cabellera con cejas espesas y una barba que le salía hasta abajo la nariz y le cubría casi enteramente las mejillas cuyo color bermejo traslucía a pesar de todo había nacido en Turquía en la región de Vam en la misma Bitlis o en sus alrededores de allí cuatro o cinco años antes de nuestro encuentro había emigrado a Rusia con su familia llegado a Tbilisi lo admitieron en el primer liceo como allí se dice más a pesar de que en ese establecimiento las costumbres eran muy sencillas y sin ceremonias algunas de sus travesuras y de sus picardías rebasaron la medida y fue expulsado por el consejo de disciplina poco después su padre lo arrojó a la calle y desde entonces vivió a la buena de Dios así pues como él mismo decía se había convertido en la plaga de su familia sin embargo su madre a escondidas de su padre a menudo le mandaba dinero Lelov tenía por su madre un sentimiento muy tierno que se revelaba hasta en pequeños detalles por ejemplo tenía su fotografía encima de su cama jamás salía de casa sin darle un beso y cuando volvía exclamaba siempre al pasar la puerta buenos días oh buenas noches madre hoy me parece que yo lo quería aún más por ese rasgo a su padre también lo quería pero a su manera lo encontraba mezquino vanidoso y obstinado el padre de Lelov era contratista y tenía fama de ser hombre muy rico además era un personaje muy importante entre los aizores sin duda porque descendía aunque por las mujeres de su familia de los marximunes a la que perteneció otrora el propio rey de los aizores en nuestros días los aizores ya no tienen reyes pero sus patriarcas salen siempre de este linaje Abraham tenía un hermano que seguía entonces sus estudios en América en Filadelfia en Filadelfia creo a este no lo quería nada por tener muy arraigada la idea de que era un egoísta además de hipócrita y un animal sin corazón Lelov tenía maneras muy originales entre otras cosas tenía la costumbre de subirse siempre los pantalones y más tarde tuvimos mucho trabajo para quitarle esa manía Pogosian se burlaba de él a ese respecto le decía y pensar que quería ser oficial al primer encuentro con un general pobre imbécil te hubiera mandado a la prevención porque en vez de llevar la mano al Kepis tú te lo hubieras puesto en los pantalones y Pogosian se expresaba con menos delicadeza Pogosian y Lelov se pasaban el tiempo provocándose hasta cuando se hablaban amigablemente nunca dejaban de gratificarse con algunos apodos Lelov trataba a Pogosian de armenio salado y el otro replicaba Katschagoh se llama corrientemente a los armenios armenio salado y a los aizores Katschagoh Katschagoh significa literalmente ladrón de cruz parece que el origen de este apodo es el siguiente en general los aizores son sumamente astutos en Transcaucasia hasta se los define de este modo pongan a cocinar juntos siete rusos y tendrán un judío pongan a cocinar siete judíos y tendrán un armenio pero en verdad necesitarán siete armenios para obtener un aizor entre los aizores diseminados por doquier había una cantidad de sacerdotes la mayoría de los cuales se había ordenado a sí mismo nada les era más fácil en esa época como vivían en la región del monte Ararat que marcaba el límite de tres países Rusia Turquía y Persia tenían libre acceso por todas las fronteras y en Rusia se hacían pasar por aizores turcos en Persia por rusos y así sucesivamente no se contentaban con celebrar los oficios sino que se dedicaban también en las poblaciones piadosas e incultas al fructuoso tráfico de sagradas reliquias de todo género por ejemplo en lo más remoto de Rusia se aseguraban la confianza de los fieles haciéndose pasar por sacerdotes griegos siempre muy venerados y hacían pingües negocios vendiendo objetos traídos decían ellos de Jerusalén del monte Atos y otros lugares santos entre esas reliquias figuraban fragmentos de la verdadera cruz en la que Cristo fue crucificado cabellos de la Virgen María unías de San Nicolás de Mira una muela de Judas de la buena suerte un trozo de herradura del corcel de San Jorge y hasta una costilla o el cráneo de un gran santo estos objetos eran comprados con gran veneración por los cristianos ingenuos sobre todo por los comerciantes modestos muchas de las reliquias que se encuentran hoy en día en las casas o en las innumerables iglesias de la Santa Rusia con frecuencia no tienen otro origen por eso los armenios que conocen a esos compadres muy de cerca les dieron el sobrenombre de ladrones de cruz en cuanto a los armenios los llaman salados porque tienen la costumbre cuando nace un niño de salarlo añadiré que desde mi punto de vista dicha costumbre no carece de valor observaciones especiales me han demostrado que en los pueblos los recién nacidos sufren casi siempre de erupciones cutáneas en las partes del cuerpo que se tiene por costumbre empolvar para evitar la irritación mientras que con raras excepciones los niños armenios que nacen en las mismas regiones están exentos de ellas a pesar de que tienen todas las demás enfermedades infantiles atribuyo este hecho a la costumbre de salar a los recién nacidos Lelov no se asemejaba mucho a sus compatriotas estaba especialmente desprovisto de un rasgo de carácter típico de ellos aunque era muy impulsivo no era vengativo sus cóleras eran de corta duración y si llegaba a ofender a alguien una vez pasado su furor no sabía cómo borrar lo que había dicho se mostraba lleno de escrúpulos hacia la religión de los demás un día durante una conversación sobre la intensa propaganda que hacían en ese tiempo unos misioneros de casi todos los países de Europa para convertir a los aizores a sus creencias respectivas nos dijo la cuestión no estriba en saber a quién el hombre dirige sus plegarias sino cuál es su fe la fe es la conciencia moral que echa raíz en el hombre durante la infancia si el hombre cambia de religión pierde su conciencia y la conciencia es lo más precioso que hay en el hombre yo respeto su conciencia y como la conciencia está sostenida por su fe y la fe por su religión respeto su religión y sería para mí un gran pecado juzgar su religión o quitarle sus ilusiones sobre ella y así destruir en él la conciencia moral que no se puede adquirir sino en la infancia el día que nos hizo este razonamiento Pogosian le preguntó ¿y por qué querías pues hacerte oficial? entonces las mejillas de Abraham se sonrojaron y le gritó con rabia vete al diablo falange asalada Lelov mostraba por sus amigos un apego singular estaba dispuesto a dar su alma por aquel con quien se había ligado después de conocerse Lelov y Pogosian se profesaron mutuo afecto que Dios dé a todos los hermanos tener entre sí tan las relaciones pero las manifestaciones exteriores de esta amistad eran muy particulares y difíciles de explicar tanto más se querían cuanto más groseros eran el uno al otro pero tras esas maneras rudas se ocultaba un sentimiento tan tierno que no era posible verlo manifestarse sin conmoverse hasta el fondo del alma a mí sabiendo que lo disimulaban esas groserías más de una vez me ocurrió no poder contenerme y evitar que subieran a mis ojos lágrimas de enternecimiento por ejemplo ante escenas de este tipo Lelov ha sido invitado en alguna parte se le ofrecen caramelos la cortesía exige que los coma para no ofender a sus amigos no obstante Lelov que adora los caramelos no los come por nada en el mundo los esconde en el bolsillo para llevárselos a Pogosian y en vez de dárselos sencillamente acompaña su gesto con toda clase de tomaduras de pelo y una serie de injurias ordinariamente ocurría así durante la cena en el curso de la conversación simulaba encontrar por casualidad unos caramelos en el fondo de su bolsillo y le daba un puñado a Pogosian diciéndole como pudo deslizarse en mi bolsillo semejante basura ven engulle esta suciedad tiene la especialidad de llenarte con todo lo que no quieren los demás Pogosian los tomaba gruñendo a su vez estas delicadezas no son para tu pico solo sirves para hartarte de bellotas como tus hermanos los cerdos y mientras Pogosian se comía los caramelos Le Love adoptaba un aire despectivo y contestaba miren como engulle goza como un asno de carabaj que mastica sus cardos después correrá detrás de mí como un perrito porque le di esta basura y la conversación proseguía en el mismo tono Le Love que era un fenómeno por su memoria de los libros y de los autores se convirtió más tarde en un fenómeno por su conocimiento de los idiomas yo que en esa época hablaba 18 idiomas me sentía un novato a su lado yo no conocía ni una sola palabra de los idiomas europeos cuando él los conocía casi todos y con tal perfección que no se podía adivinar que no pertenecía al país cuyo idioma hablaba un día por ejemplo sucedió lo siguiente el profesor de arqueología Skridlov de quien se hablará después deseaba transportar a la orilla rusa del río a Mudaria cierta reliquia sagrada afgana la cosa parecía imposible debido a la estrecha vigilancia que mantenían en la frontera tanto los guardias afganos como los soldados ingleses que eran entonces por una u otra razón muy numerosos en ese lugar Lelov se procuró en alguna parte un viejo uniforme de oficial británico se lo puso y se presentó al puesto de guardia haciéndose pasar por inglés de la India que venía a cazar por esos parajes el tigre de Turkestán y tanto cautivó la atención de todos con sus cuentos ingleses que pudimos transportar tranquilamente de una orilla a la otra cuanto quisimos sin ser vistos por los soldados británicos además de todo cuanto había emprendido Lelov proseguía activamente sus estudios no se alistó en el ejército como había pensado hacer sino que se fue a Moscú donde pasó brillantemente el examen de ingreso al instituto Lazarev algunos años después si mi memoria es fiel obtuvo una licenciatura de filosofía en la universidad de Kazan si Pogosian tenía un concepto muy particular sobre el trabajo físico Lelov tenía un concepto muy especial sobre el trabajo intelectual decía nuestro intelecto trabaja noche y día de todos modos en vez de dejarlo correr detrás del gorro que hace invisible o la riqueza de Aladino valdría más ocuparlo en algo útil imponer una dirección al pensamiento exige evidentemente cierta energía pero no se necesita más para un día entero que la que se necesita para la digestión de una sola comida tomé pues la decisión de aprender idiomas no sólo para impedir que mi pensamiento permaneciera ocioso sino también para evitar que vaya a molestar a mis otras funciones con sus sueños estúpidos y con sus niñerías y por otra parte el conocimiento de idiomas siempre puede servir un día u otro este amigo de mi juventud vive todavía lleva actualmente una vida próspera en una ciudad de América del Norte durante la guerra mundial estaba en Rusia y vivía en Moscú gran parte del tiempo la revolución rusa lo sorprendió en Siberia donde había ido a inspeccionar una de sus numerosas librerías papelerías durante esos años de guerra tuvo que sufrir toda clase de pruebas y sus bienes fueron barridos de la superficie de la tierra hace tres años su sobrino el doctor Lelov desembarcó de América y lo persuadió de que emigrara allá final de la lectura de este capítulo Abraham Lelov seguimos encontrándonos entonces como parte de este viaje en el próximo capítulo el príncipe Yuri Lelov Lelov gran abrazo Lelov 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 aplastando fin Gracias.